Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular Con caña dulce el melao y herve la baila hasta amanece Habrá corrida de toros y por la noche fiesta irrumpa En Cali mirar, se sabe gozar En Cali mirar, se sabe gozar De día su sol ardiente hace que mi calice caliente De noche sus callecitas con farolitos se ven bonitas Afinen bien las orquestas que este año sí vamos a reventar La rumba empezó en la sexta, vamos a huachito esa remata Con salsa de aquí, con mucho maní Con salsa de aquí, con mucho maní Ahorita mire vea, véngase a Cali para que vea Ahorita mire vea, puse la feria para que vea Ahorita mire vea, puse la feria para que vea Ahorita mire vea, puse la feria para que vea Aquí no hay problema, aquí no hay pelea Mi gente de Cali disfruta y rumbea Pido una botella, pido una caneca Que mi cali vea, la gente respeta Ahorita mire vea, véngase a Cali para que vea Vaya despacito, si ya va prendido Si va manejando, se mete en un lío Que de ese quietico ya está amanecido Y después descansé, vaya a hacer papá Ahorita mire vea, véngase a Cali para que vea Ahorita mire vea, puse la feria para que vea Ahorita mire vea, puse la feria para que vea Ahorita mire vea, puse la feria para que vea Ahorita mire vea, puse la feria para que vea Ahorita mire vea, puse la feria para que vea Ahorita mire vea, puse la feria para que vea Ahorita mire vea, puse la feria para que vea Ahorita mire vea, puse la feria para que vea Ahorita mire vea, puse la feria para que vea Ahorita mire vea, puse la feria para que vea Ahorita mire vea, puse la feria para que vea Ahorita mire vea, puse la feria para que vea ¡Suscríbete al canal! 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 Hagamos lo que diga el corazón Hagamos, pero a prisa Hagamos, que me quiten la camisa Hagamos, son sensaciones Hagamos, muchas revoluciones Hagamos, hagámoslo Hagamos, que no hay más ocasiones Hagamos, y que no existen presiones Hagamos, que hay cosas bonitas Que con nosotros no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Dejame tocar A la puerta de tu corazón Tú, tú tienes Es tan bonita Pero mentirosa La luna Y eso pasamos en un ser Mi corazón Se está muriendo sin querer Como la luna Brillaba tus ojos Como el sol al diente Quemaba tu piel Y yo, quiero calcinarme en ti Y yo, con besos te recorrí Y yo, que hoy sufra de salas Tu huevo quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ahí ven Yo te necesito mi amor Ahí ven Yo quiero entrar en tu ser Ahí ven Que a mi cuerpo se entrepecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus bebidos Ahí ven Yo te necesito mi amor Ahí ven Yo quiero entrar en tu ser Ahí ven Que a mi cuerpo se entrepecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus bebidos Ven, quiere, ven Ven conquistame Y yo, quiero calcinarme en ti Y yo, con besos te recorrí Y yo, que hoy sufra de salar Tu huevo quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ahí ven Yo te necesito mi amor Ahí ven Quiero amanecer en tu brazo Ahí ven Después de entregarte mi amor Desplomé mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Y déjame tocar tu piel De la cabeza a los pies Oírte bueno Y aquí yo te quedaré Te necesito mi amor Te necesito mi amor Como la luna brillaba en tus ojos Como esa nadiente quemaba tu piel Te necesito mi amor Te necesito mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llenar de calor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Quiero recordar, quiero recordar tu cuerpo entero Que te llaman y llevarte a todo vapor Otra vez Bien, bien Chico, 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 chico Ven, quiereme Conquita a flores Y sus al latino Ven, quiereme No, 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 no Te necesito mi amor No puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Te necesito mi amor Te necesito mi amor Y su poder saberá Tu cuero quiero apagar Quizás ya quiero Quizás ya está bonita Mentirosa Enganza a los hombres Siempre convertida Con mentira mentirosa Te necesito mi amor Para que venga te digo Te necesito Para brindarte el cabrillo Te necesito mi amor Ve que me desespero Te necesito Si tu cariño me muero Te necesito mi amor Quiero estar a tu lado Te necesito Y así viviré enamorado Te necesito mi amor No te digo yo quiero estar Te necesito Y no poderme escapar Te necesito mi amor Y me vive como un niño Te necesito Tu cariño es así Te necesito mi amor Con ansias locas Te necesito Deja de esa que provoca Pita Pero mentirosa Enganza a los hombres Se ha convertido Con mentira mentirosa Ven por favor En inglés I'll always love you For the rest of my day You have won my heart And soul With your sweet And sanctuary You gave me all When I needed Someone near You bring me happiness Every day Come to hear Oh I'll always love you For all that you are For all that you are You have made my life Complete You're my lucky star You are the one He might be Sentent for You are my everything You're my heart You can ask for more And I'll always love you ¡Gracias! 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 No cabe duda que sigues enamorada Y no te atreves a dar pasos pues ya nada Te hace vivir, te hace sentir por siempre amada Aquí estoy yo para verte de nuevo ilusionada Yo te enseñaré a olvidar, te enseñaré a decir te quiero Y no sobran más de lágrimas ni de desespero Y si los ojos son solo enseñando rezo No, no será por mí que por amor te beso Yo te enseñaré a olvidar, te enseñaré a decir te quiero Y te sabré esperar aunque te encuentres lejos Y como se ve lo que aguanta el sol de enero Ahí estaré mi amor con mi canción primero No cabe duda que has visto pasar el tiempo Y estar muy sola sabes que a nadie conviene En tu mirada ya no se nota el engaño Aunque en tus sienes quedaron marcados los años No cabe duda mi amor, tú estás cambiada Se te ve alegre, se adivina en tu sonrisa Ahora soy yo quien por ti camina prisa Yo te enseñaré a olvidar, te enseñaré a decirte te quiero Y no sabrás más de lágrimas ni de desespero Y como se ve lo que aguanta el sol de enero Ahí estaré mi amor con mi canción primero Y como se ve lo que aguanta el sol de enero Ahí estaré mi amor con mi canción y esta melodía Deja que caiga la noche, deja que te abrace el día Ahí estaré mi amor con mi canción y esta melodía Deja la, deja la, deja la, deja la Mira la, deja la, deja la, deja la, deja la, deja la ¡Gracias! 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 Este amor prohibido me desata Más placer ¡Gracias! Sácame de esta locura Ven desátame con tu ternura Desinflame este sentimiento que has dejado en mi Siento que no es solo sexo Deseo tu beso con sabor a rosas Deseo tenerte alguna noche más Que hacer maravillas con tu cuerpo sin parar Deseo la brisa de esa noche loca Deseo el perfume que quedó en mi piel Y este amor prohibido me desata Más placer Deseo tu beso con sabor a rosas Deseo una noche más Desde esa noche cuando fuiste mía No tengo vida sin tocar tu cuerpo Deseo tu beso con sabor a rosas Deseo una noche más Como el teléfono intento hablarte Pero rápido que nadie me responde Otra vez ¡Como el lobo! ¡Y sol que tal! ¡Combra, comra, comra! ¡Combra, comra, comra, comra! Deseo tu beso con sabor a rosas Deseo una noche más Deseo tenerte entre mis brazos Y no olvidarme de ti jamás Deseo tu beso con sabor a rosas Deseo una noche más Yo tengo una cosita que me sube y me baja Y que me sube y me baja Yo pienso con sabor a rosas Deseo una noche más Deseo por aquí, deseo por allá Y a la larga de ti me voy a enamorar ¡Combra, comra, comra, comra! Teseo, 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 teseo Teseo tu beso ha pasado una nota, teseo una noche más Tal vez haciendo lo mismo con otro, haciendo cosas que jamás soñaras Teseo tu beso con sabor a rosas, teseo una noche más Y mientras tanto me vuelvo loco, me pongo nervioso Teseo tu beso con sabor a rosas, teseo tenerte aquí una noche más Y hacer maravillas con tu cuerpo, sin parar Teseo tu beso con sabor a rosas, teseo tenerte aquí una noche más Y hacer maravillas con tu cuerpo, sin parar Desnúdate mujer, comprenda mi vida Yo no sé, quizás la culpa fue mía que no supe imponerme desde el principio Quizás la culpa fue mía que no supe imponerme desde el principio Pero no sabía que tú serías capaz de traicionarme, capaz de engañarme Desnúdate mujer, desnúdate mujer El letra que tú tienes cuando haces el amor Desnúdate mujer, que estoy cifrando todo Que estoy palinecido y un poco asustado Tu cuerpo me es extraño, eres otra mujer desnuda Yo no sé por qué me engañas, si yo, si yo te adoro Yo te busqué entre mil mujeres, pero me equivoqué Con tu cara infantil, representaste un papel de gran actriz Y ya se acabó, la comedia terminó Ya te quente la mascarra que tanto yo querría Desnúdate mujer, yo quiero ver también El letra que tú tienes cuando haces el amor Desnúdate mujer, que estoy cifrando todo Ciento palinecido y un poco asustado De ti Como dice Tu cuerpo me es extraño, eres otra mujer desnuda Y ya se fue Desnúdate mujer, así te quiero ver Ese arte que tú tienes cuando haces el amor Desnúdate mujer, así te quiero ver Mamita tú no me ves que yo estoy cifrando Cada vez que yo te miro Desnúdate mujer, así te quiero ver Ay desnúdate, desnúdate mujer Porque a ti no te quiero ver Desnúdate mujer, casi te quiero ver Yo te busqué entre miles de mujeres, pero mamita ya te encontré Y yo que rico mami Te busqué y te busqué y te encontré A Se fue Desnúdate mujer, así te quiero ver Ha llegado la oportunidad de encontrarnos de nuevo otra vez Desnúdate mujer, así te quiero ver Desnúdate mujer, así te quiero ver Yo, 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 mamacita Yo quiero verte también Desnúdate mujer, así te quiero ver Desnúdate mujer, ya estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras de qué forma tú me tienes temblando Ah, ah Ah, y Y positivo Y positivo No creía que doliera tanto por error perderte No pensé que tú me fueras a partir del corazón No había amado, lo confieso, pero contigo es distinto Nada es cierto, todo duele cuando no tengo tu amor Déjame decirte cosas que no pude decir Que tú eres el amor perfecto y nunca te valoré Quisiera devolver el tiempo a hacerte mía otra vez Y no me digas que es muy tarde porque sin ti no vivo Si volvieras a mí, sentirás conmigo en verdadero amor Si tú vuelves a mí, un mundo perfecto espera por los dos Si volvieras, si volvieras a mí, si tú vuelves a mí Un paraíso espera solo para ti, para ti Esas noches son muy frías y mis lágrimas son nieve Que congelan mi tristeza, mi dolor, mi soledad Me arrepiento de fallarte y lamento haya llorado Yo también pagué con creces, he aprendido la lección Si volvieras a mí, sentirás conmigo en verdadero amor Si tú vuelves a mí, un mundo perfecto espera por los dos Si volvieras, si volvieras a mí Si tú vuelves a mí, un paraíso espera solo para ti Para ti, 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 ti Si volvieras a mí, si volvieras No creía que lo viera tanto por error perderte Estoy pagando la condena Si volvieras a mí, si volvieras Y no pensé que esto fuera pa' ti, mi corazón Como lo amarte hoy Otra vez Cuchi, 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 cuchi Si volvieras a mí, si volvieras Déjame decirte cosas que no pude decir Que tú eres mi amor así Si volvieras a mí, si volvieras Quisiera devolver el tiempo Y amarte de nuevo otra vez Y decirte que te quiero tener Y si volvieras a mí Si volvieras a mí, como me haría feliz Si volvieras a mí, estoy esperando Si volvieras a mí, si volvieras a mí Entendiendo conmigo el verdadero amor Si tú vuelves a mí, un mundo perfecto espera por los dos Si volvieras a mí, si volvieras a mí Si tú vuelves a mí, un paraíso espera solo para ti Para ti, 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 ti Oye mami, obsesión de tenerte Y si volvieras a mí, un paraíso Gracias por ver el video. 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 Yo, y 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 a veces llega la lluvia para limpiar las heridas a veces sólo una gota puede vencerla seguida y para qué llorar para qué si duele una pena se olvida y para qué sufrir para qué si así es la vida hay que vivir la 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 voy a reír voy a bailar vivir vivir vida la 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 voy a reír voy a más a vivir la 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 voy a vivir de un momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué si duele una pena se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué si esta es la vida? Hay que vivirla Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida Voy a reír Voy a bailar Yo soy feliz, gracias a Dios Y otro nivel me ayudó Voy a reír Voy a bailar Baila, goza, canta Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Voy a bailar Y me sigue Siempre pa'lante No mires atrás Voy a reír Voy a bailar Yo soy del pueblo Yo soy del pueblo Y canto así Con el corazón Colombia Siempre te canto Con el alma yo le canto Con el alma yo le canto Con el alma yo le canto Mi sabroso baila La, 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 la Voy a reír Voy a cantar Vivir mi vida Te voy a cambiar el nombre Para guardar un secreto Porque te amo y tú me amas Yo lo sé Y a alguien te demos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Dos veces encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre El nombre Pero no cambio la historia La historia No, 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 no Te llames como te llames Te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Everybody, leave your hands up Eres secreto de amor Everybody put your hands in the air Eres secreto de amor Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambiamos la historia Ay, te llames como te llames Para mí y para míster Tú eres la gloria ¡Vamos! ¿Quién iba a pensar? ¿Quién me iba a juiciar? Y que algún día yo diría Encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer Encarcadecito que estoy alucinando No hace falta ver su gala Pa' ver que ya es el ángel Que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita Es de todo esa cinturita Esos ojitos tan bonitos Tu boquita rosa de tal La hace sentir el dueño del mundo Ay, ay, ay ¿Quién lo quería? Que yo me enamoraría Así ¡Hey, yo! ¡Qué por ti! Hago lo que sea, niña linda Porque me ha cambiado Y le ha dado color a mi vida Definitivamente lo que veo Que estoy enamorado Y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios Que me mandó ¿Quién le va a dar sentido a mi vida? Y a ese, y a ese, y a ese, y a ese Sí, realmente el amor de mi vida Ya perdí, ya encontré La mujer que hace rato estaba esperando Y no sé Si creer Que en verdad con todo Ya estaba alucinando No hace falta ver sus alas Pa' creer que ya se la piel Que Dios me mandó Pa' que me cuidara Bú, 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 bú Y es que esa tarita Esa meneíta Esa pinturita Esa boca rica ¡Bú, bú, 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 bú! Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 que no quería Que yo me enamoraría Así, así, así te encontré Si me besas en la boca te mola Si me besas al amanecer Si me besas ya no queda duda Que mi amor es tan grande como el mar En tus labios rojos solo hay tu luna Y me enamoraría la felicidad Con que paredes pesada su señor Que mi persona nunca me importa La lucha de tus besos Me pierdo un dolor Me pierdo como un puto Ya no sé qué hacer La lucha de tus besos Solo tu beso Me sorprendo a todo Me quise a perder Mi cuarto solo fue el de mi chino Y se siente sobre mi la oscuridad La tristeza que siempre tiene perdón Se ve de siempre cuando todo está, en el cielo ya no queda el nubes, el mundo con pestaña en mi visita, así se repite como lo que visitó, ahora ya se tiene ningún lugar, ya me tiene tus pisos, me tiene como un poco, me tiene como un poco, ya no se lo hace. Se ve de siempre cuando todo está, en el cielo ya no queda el nubes, se ve de siempre cuando todo está, en el cielo ya no queda el nubes, se ve de siempre cuando todo está, en el cielo ya no queda el nubes, se ve de siempre cuando todo está, en el cielo ya no queda el nubes, se ve de siempre cuando todo está, en el cielo ya no queda el nubes, se ve de siempre cuando todo está, en el cielo ya no queda el nubes, se ve de siempre cuando todo está, en el cielo ya no queda el nubes, se ve de siempre cuando todo está, en el cielo ya no queda el nubes, Música Música Deberían prohibir amores imposibles Música Y los malos sueños que nos trae la soledad Música Música Ya no ves la vida que cobró fue a ti Yo lo sé pues tu mirada no es feliz Mírame sigo adelante tengo dignidad Sé que el amor pronto a mi muerte llegará Música 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 Audio Chango 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 Audio Chango